hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo una pequeña reseña de esta agua de tocador que pertenece al catálogo de yafra y que se llama pastel es el clásico el primero que salió porque hay varios de ellos pero en este momento sólo les hablaré de éste y pues para hacer vídeo tan largo vamos a comenzar les empiezo mostrando lo que es la cajita bien en este tono color amarillo muy clarito y trae este decorado de estas florecitas como ven aquí trae lo que es el nombre de la colonia que contiene 60 mililitros que en sí no es colonias agua de tocador por la parte de atrás trae lo que es la precaución los ingredientes y dónde está hecho y para dónde está registrada la marca y en la parte de arriba trae lo que es el nombre de yafra que pertenece al catálogo de yafra la cajita venía así es un cartón no pues no tan sencillo y si traía su plástico de papel celofán pero yo se lo quité esta si venía totalmente sellada el frasco viene de esta manera es un poco como opaco no es traslúcido este la colonia o el agua del agua de tocador pues se ve transparente aunque no sé si sea el frasco que se ve un poquito amarillento o si o si realmente sea la la colonia se ve como un poquito turbio pero quiero pensar que es el frasquito que la hace ver así la tapita es plástica simulando un color dorado es de atomizador el atomizador pues no se traba tiene excelente salida por la parte de aquí trae lo que es el nombre de la el agua de tocador y unas florecitas que la hacen muy atractiva y pues el nombre de yafra por la parte de abajo trae ahí un seguido una clave y viene así miren una forma redondita esta fragancia este agua de tocador tiene la nota olfativa que es floral verde y es sumamente deliciosa me encantan me encantan este tipo de aromas dentro de su leyenda dice que es para una mujer romántica y femenina su estela es muy buena aunque su precio si es bastante elevado incluso le ha llegado a ver hasta en 600 pesos 390 ya en oferta en 240 muy rara vez sus notas sus componentes que tienes y los que destacan son el jazmín flor de naranjo y el almizcle yo le percibo un ligero toque de lavanda es jabonosa déjenme decirles que este aroma es jabonosito yo diría que tiene un 10% cítrico se le percibe algo acidito no se pudiera ser limón o bergamota quizás en muy poquita cantidad también la percibo como un floral blanco al mezclado por su flor de azar particularmente la que es flor de naranjo siento que es un aroma que no es del gusto para todas es una fragancia que realmente no debes de comprar a ciegas porque el aroma es fuerte es imponente pero su salida para mí es deliciosa es algo dulcecita digamos un 30% de ella quizás pudiera contener miel no sé algo que se le asemeje y pues es una fragancia que realmente no recomiendo para usar en lugares cerrados porque como les digo no puede ser del gusto para todas y pudiera ocasionarles jaqueca una o más de dos personas su salida como les digo es bastante fuerte es imponente me encanta y así se va conservando pero llega hasta un punto de secado que queda atalcadita dulzona este aroma se me figura mucho es más se parece bastante a esas pastillitas perfumadas comestibles que hay de colores de corazoncitos y estrellitas no las pude conseguir para mostrárselas pero por ahí les voy a estar dejando en una esquinita el vídeo de cuál es para que pues lo comparen y a ver si les si les parece o si recuerdan el aroma y me comenten si tú tienes esta colonia si es verdad o es mentira porque yo a mí así la percibo así me recuerdan me llega a la mente esas pastillitas y realmente es un aroma para mí lo personal delicioso que me encanta como les digo si es jabonosito pero en su secado ya queda como medio atalcadita sin perder pues sus notas principales que son el jazmín el flor de naranjo y almizcle y pues espero que te haya gustado esta pequeña reseñita ojo no la compren a ciegas por favor pruébenla porque pudiera ser que les guste o no les guste o puede que la amen como yo pero pues es una moneda en el aire y porfis prueben la primero no se vayan a arrepentir si les gusta que bien pero y si no pues no bueno pueden venderla pueden regalarla espero que les haya haber gustado esta pequeña reseña déjenme su dedito arriba algo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo se me cuidan bye bye